Tú eres quien toma la decisión, Dios te deja, te da alivio del río, pero tú puedes elegir cambio, puedes elegir que tomar cambio, puedes elegir en esta mañana diciendo, yo no quiero seguir más viviendo así, peleando con mi esposo, peleando, discutiendo, largándonos palabras, no quiero servir más así, yo me voy a acercar al valor de la vida. Y él hará lo que es imposible para tu vida, él no hará posible para que tu hogar cambie, para que tu vida cambie, para que tu matrimonio cambie, para que tu familia cambie, para que ese hombre alcohólico que no puede salir del alcoholismo, pueda salir del alcoholismo. Solamente Dios podrá hacerlo. Solamente Él puede cambiar al hombre. No hay religión alguna que pueda cambiar. Solamente Cristo cambia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Este es el mensaje. Este es el mensaje en esta mañana. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo, en tu trabajo, en tu hogar, donde andes. Reconócelo a Él. Porque Él es el que te da la vida. Y no sabes hasta dónde, hasta cuándo. Quizás es una advertencia en esta mañana. Porque Él puede venir por tu vida esta tarde, dentro de una hora, un mes, no sabes cuándo, vas a partir de este escenario. Por eso dice la Biblia, que la vida del hombre, escuchá, escuchá, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Podrás tener muchas riquezas, muchos campos, muchos vehículos, muchas cosas, pero no tienes el principal. No tienes aquel que te da la vida, no tienes aquel que te da la felicidad, no tienes aquel que te da la paz en tu corazón. Estás lleno de problemas. Así como tienes bienes, tienes problemas inabundantes. Que Dios te bendiga en esta mañana. Este es el mensaje. Dice la palabra. Crea en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Tu nieto, tu nieto, todo lo que está viviendo bajo tu techo. Escuchaste. Tu vida cambiará. Pero tú tendrás que dar el paso. Tú tendrás que acercarte. Para obtener la bendición. Por eso dice la palabra. Porque de tal manera. Amor Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que le cree. No se pierda más tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Por amor. Para salvar la humanidad. Para salvarte mujer. Para salvarte varón. Para sacarte de la situación que estás viviendo. Para eso mandó Dios a su Hijo. Unigénito. Para que todo aquel que le cree no se pierda. Más tenga vida eterna. No te pierdas en esta mañana. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Gracias.